¡Aquí la cocina, mire! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira, vamos, vamos! ¡Vamos, Nicole! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Arriba este miércoles con buena música! ¡Que viva Colombia! ¡Qué bonito! Bueno, y bonito también está el almuerzo de hoy. ¡Sí! La receta de hoy. ¿Sabes lo que es, muchachos, muchachas? Una lasaña con espárragos. ¡Epa! Renato, no es caro. Voy a contar así el dato perfecto. Y el ingrediente especial. Exacto. Me trajeron de Tarija un kilo de espárragos. Desde Tarija, mire. Un kilo de espárragos me costó 60 bolivianos de Tarija. Eso es cariño, ¿no? No sé exactamente. Yo no sé cuánto estará aquí. ¿Qué es el espárrago para la gente que no conoce? ¿Es una verdura? Es una verdura, mire. Mira qué bonito. 60 bolivianos. Mira, yo estoy usando aquí un cuarto. ¿Es caro? 60 bolivianos un kilo. Yo estoy usando aquí un cuarto, más o menos 15 bolivianos. ¿Es caro el espárrago? Es caro, es caro. Se cultiva aquí también. No es para todos los días, es para de vez en cuando. Ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Ya? Viene su precio, ¿no? Viene su precio. Es una cosa cara, pero es muy rica. Vamos con la receta, entonces. Pantale, señor productor. A ver. Se le está lindo tan guapo, tan guemoso. Lasaña con espárragos. Y lo leemos así. Lasaña, espárragos, ¿qué más? Jamón, queso, mantequilla, leche, harina, nuez moscada, sal y condimentos a gusto. Repitiendo. Lasaña, espárragos, jamón, queso, mantequilla, leche, harina, nuez moscada, sal, condimentos a gusto. ¿Y el ingrediente especial? Esparrago. Esparrago. Yo estuve enseñando cómo hacer pasta casera, ¿verdad? Ya. Y ahora, hoy voy a usar una pasta de lasaña, que es de esta, ya, porque la lasaña es como tiene unos canales acá, mire. Ya comprada, ¿no? Ya compradita, esa es precocida. De paquete. Bien negadito, ya. Ahora, hay ingrediente que no puse ahí porque va a ser opcional, pero voy a usar, pero es opcional, para quien quiera hacer solo con salsa blanca. Yo tengo aquí una salsa roja también, una salsa de tomate roja, ajo, cebolla, tomates, condimentos a gusto y listo, ¿no? Para hacer nuestra... Pero vamos a hacer la elaboración de los esparragos, que es muy interesante, ¿ya? En un sarténcito ponemos mantequilla. El esparrago, mi señora, mi señora, que está en casita, tiene esa parte que está como la flor, las hojitas. ¿Hay que dejarlo en agua, Renatito? No, yo ponlo en agua para que se vea más bonito, así, ¿ya? Claro, más pequeñito. Miren, la parte, el tallo más grueso es un poco más, tiene un poco más de fibra, un poco más duro. ¿Qué es lo que hacemos? Cortamos más o menos, miren, más o menos unos ocho centímetros, unos ocho centímetros más o menos, porque se van a dar cuenta. ¿Qué podemos hacer acá, Marquino, miren? A ver, vení, Marco, 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 Marco. Si intento cortar la orilla, es duro, pero cuando ya me doy cuenta que es más fácil de cortar, esa parte la voy a sacar. ¿Qué es lo que voy a sacar? La parte más dura, porque la otra, miren, parte más durita, vamos a sacar ahí para no perder mucho tiempo, y esa parte más durita, vamos a poner a freír acá en esa mantequilla, ¿ya? Nicoletita puede... Directo al sartén. Exactamente, Nicoleta, Nicoleta, anotando todo, porque Nicoleta quiere... Esta va a ir como salseadita. Exacto. Ahí solo tengo que tengo mantequilla, vamos a cortar aquí. Es que uno ya tengo un poco de experiencia, corta todo, que es un poquito, tiene un poco más de fibra, pero yo, yo en verdad, yo como, yo como, yo como el esparro. ¿Tiene beneficios, el esparro? Sí, nada. ¿Tiene beneficios, el esparro? Si podía leer, señor productor, los beneficios del esparro, si eres tan amable o tan un poco ocupado. Sí, tenemos que saber lo que comemos, en eso estamos, ¿no? Y la otra parte que está así, que es la más blandita, la cortamos en tres o cuatro, depende del tamaño, y dejamos para poner un poco más al final, para que no esté tan blandito, ¿entendés? Es como la vainita, no debemos consumir la vainita tan... ¿Qué sabor tiene el esparro haciendo similitud con otra verdura? Mira, ¿quiere probar así crudo? Voy a volver a hacer mi pregunta, voy a volver a formular mi pregunta. Crudo, ¿quiere probar? ¿Qué sabor tiene el esparro en comparación con otra verdura? Se parece a la vainita, ¿proba? ¿Proba? No, tiene, sí, una mezcla de lechuga, vainita. Ah, es cierto, ¿no? Pero no es, mira, es crudo, es rico. No, no, tampoco es así. Se come cruz, yo, vamos, mira, una más, una más, miren. Una más para ver que está en casita. He tenido la respuesta a mi pregunta. El esparro tiene sabor a vainita. A vainita y muy similar. Muy similar, ¿ya? Mira, ya está así, ahí ponemos los demás, todas las salteaditas, miren, completamos. Mira ese hermoso color, vamos a dar, Marquillo, por favor, el color que tiene eso, mi gente. Miren, miren, miren qué delicia. Mira qué bello, ¿no? Veo un color hermoso. Salteadito tiene un sabor especial, pero ¿hervido? Ritmo y sabor. A mí me da revista el día. Brudo. Sí, sí, sí. A ver, atención. Hay beneficios. ¿Por qué comer espárragos? Vamos. Uno. Los espárragos son ideal para que usted mantenga la figura, la línea. Exacto. Un cuerpo saludable porque tiene pocas calorías. Ya. Gran cantidad de vitaminas. B1, B2, B6. B1, B2, B6. C y E. Ahí está. O sea, es impresionante. Minerales. Magnesio. Tiene calcio también. Potasio. Oiga, es un alimento super... Alta cantidad de antioxidantes. Eso se aplica la más importante. Para no envejecer. Diurético. Colaborando con la piña. Un alimento saciante. Come y usted se llena. Qué belleza. Un alimento... ¿Qué más? Buenísimo. ¿Para qué más? Bueno. Adecuado para las mujeres en estado de gestión. Oiga, importantísimo. Bueno. O sea, un super alimento. Miren acá. Ya tenemos acá. Ahí miren acá lo que vamos a hacer. Ustedes ya se imaginan. Una cucharada de harina. Apenas una cucharada de harina. Una harina. Nicole. Seguimos mezclando. Ya. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? ¡Ja! Cuando Nicole... Eso. Ahí ponemos, miren, ponemos leche. ¿Cuánto de leche, más o menos, para calcular? A ver, que tape, que la cubra. ¿Puedo dar un mensaje? Claro que sí. No es moscada. Dale, papá, su mensaje. No es moscada. No, termine la preparación. No es moscada. No quiero interrumpir. No es moscada. ¿Cuál es la idea de esta preparación? Va a quedar como una salsita para hacer el releno. Un poquito de sal. Listo. Ahí solo, a ver mi gente linda, para que esté en casa y sepa, ¿no? Eso no hay que cocinar mucho, ¿ya? Cuando ya se espese un poco la cremita, ya está listo para que comencemos a armar. Y el armar lo vamos a hacer más adelante. ¿Qué querías decir, papá? Una noticia. No, estábamos hablando sobre el tema del calentamiento global. Ya. Hay un dato del 2030, cuidado con el tema del calentamiento global. Ayer hablamos con Nicole justamente, hay un especial sobre el tema. Nosotros desde el lugar donde estamos, ¿cómo podemos cambiar o colaborar para cuidar el medio ambiente? Yo decía, deje de usar el aire acondicionado. Yo no lo voy a hacer, porque me hace calor. Pero ¿sabe qué? ¿Qué otras acciones se puede? ¿Sabe desde dónde empezaba hace un mes? Ajá. A no pedir bolsas plásticas. Sí. Es un compromiso de mi familia, cero bolsas. Y a no botar basura en las calles, por favor. Por favor, también dejemos de botar las basuras, porque hay basureros. ¿Sabe qué? En los lugares que, ¿dónde corresponde botar la basura, no? Así como usted hace el desafío, Renato, de la piña, yo le hago un desafío a la gente. No compre con bolsas de plástico. Váyase con una bolsa, esas bolsas de yute, como iba mi abuela. ¿Verdad, verdad? Alexis, usted puede llevar su bolsa. Bolsa de tela, bolsa de tela. Cuando le den el producto, usted lleva su bolsita y ahí está contribuyendo también, ¿no? En Chile cobran. Ah, eso va a decir ahorita. En Chile te cobran por pedir bolsa. Y la bolsa biodegradable. Y no es mala idea para que en el supermercado aquí en Santa Cruz te cobren 10 bolivianos por bolsa. ¿Sabe qué? Si hay bolsas biodegradables, en Brasil, por ejemplo, si quieres la bolsa normal te dan, ¿no? Pero si quieres la bolsa, perdón, si quieres llevar bolsa, te dan bolsa, pero es biodegradable y cuesta. O sea, lo que decía el productor aquí. En Estados Unidos son ecológicas las bolsas, ¿no? Hubo una polémica sobre las bolsas biodegradables en Santa Cruz. Hubo un estudio que hicieron que las bolsas efectivamente no eran biodegradables, siendo que dicen biodegradables. Vamos a hablar, le parece, más adelante sobre ese tema para despejar algunas dudas. Lo que sí, evitemos usar bolsas. Lleven su bolsa de tela. Hay unas bolsas recicladas que se hacen a base de jeans. Hay campañas de intercambio de jeans por... ¿Sabían? Un desafío por parte de sus amigos de Bolivisión. Evitemos la bolsa plastic. ¿Cacerita le doy bolsa? No, gracias. Tengo la mía. Lleven su bolsita. Seguimos con más aquí en la revista. Después le damos a armar la lasaña. Está mal, ¿no? Bueno, el tema, muy saludable. Cerramos el boliche, pero ya volvemos con mucho más aquí en Al Día de la Revista de Bolivisión. Y que el hilo de escocés fue bordado en un mantel. No me digas que las pinzas se perdieron. Que les he tomado. ¿Y en qué anda, Renato, usted? Me pillaron trabajando. Sí, muy bien. Están armados, ¿no? Ya estamos armados. Vamos a comenzar a armar entonces. ¿Qué es lo que hice? Que era una opción. Puse un poco de salsa de tomate abajo del molde que está aquí. Y puse las láminas de lasaña. ¿Cómo armamos? Mostrá, Marquito, por favor, el armado. ¿Cómo empieza la lasaña? Mira acá. ¡Epa! Salsa de tomate. Salsa de tomate. En la parte de abajo. Luego ponemos la lasaña. La lasaña. La masa. Ok, vamos a armar. ¿Qué más? Si no, no nos da tiempo, chicos. Vamos. Una capa de... Una capa de... Esparrago. Esparrago. Mira acá. Qué bien quedó esas salsitas, ¿no? Quedó espectacular, ¿no? Así es de vista. Un poquito para cada uno. Bien. Un poquito. Ahí vamos a dejar las dos capas. Uy, se cayó uno, pero viene para acá porque va a ser utilizado. Vamos para acá. Métale usted nomás. Métale. Esparcimos un poquito. Esparcimos un poquito. Para que tengan todos un poquito de espargo para comer, para que después degusten y digan, ¡ay, me gustó! Métale como acá en el micro. Ok. Bueno, bueno, bueno. Y ahí ponemos, mira, como damos bonito. ¿Y qué es lo que ponemos acá, chicos? Una de jamón. ¡Epa! Ajá. Va bien, ¿no? Va bien el armado. Una de jamón. Y así se arma la lasaña con esparrago. Algo de carne va a tener. Una lasaña. Está muy bien. Muy bien. Una de queso. Que no solo sea con esparrago. ¿Va? No, nos felicito, está muy bien. ¿Les gusta la idea? Son opciones, ¿no? Son opciones, sí. Para que la gente, a veces, de verdad, Renata, a veces las amas de casa no saben qué cocinar. ¿Verdad, no? Esta es una buena idea. Hoy cocinamos bife. Una segunda de... Una segunda de... Para variar... Mira, un poquito de salsa roja también. Vamos a poner salsa roja. Ya que tenemos acá, ¿para qué vamos a desperdiciar? Un poquito de salsa roja. Ya, un poquito más. Me parece muy bien. Yo, por ejemplo, dos días he comido piquemacho. ¿Verdad? Ya no quiero... ¿Hicieron mucho piquemacho en casa? Sí, hicieron harto. ¿Fue la suegra la que amamos? No, no, la señora, la señora Marlene la que hizo. Saluda, señora Marlene. Ahora, señora Marlene, puede hacer una lasaña con espárrafa. Un poquito más de salsa. Basta de albóndigas ya. Basta de albóndigas. Milanesa, albóndiga y bife con huevo. Pero que entre en nuestra página y saque una de mis recetas. Eso le dije a doña Marlene. ¿Qué dijo ella? Porque si no, no va a haber aguinaldo. Y ni doble, ni uno. Ni ninguno. Esa es la primera capa, ¿no? Perdón, la segunda capa. Mira, segunda capa. Nuevamente, espárragos. Esparraguitos, ¿ya? En esa tercera capa no queda muy alto. ¿Por qué? Porque como les dije, espárraga es una cosa que tiene un sabor muy particular. Entonces, a personas que no les gusta, entonces hay que tomar en cuenta que... ¡Muéstrenlo, muéstrenlo! ¿Qué tal la salsita? Un poco de salsa. A Nicole está especializándose en la salsa, ¿no? Sí. Y yo creo que entre cocinar, no voy a hacer siempre la salsa, ¿no? Ya que otras personas se encarguen de... Oiga, Renato, y hablando de cocinar, siempre la cocina va a ser un negocio, ¿no? Sí. Un negocio familiar para la gente que quiera emprender, tal vez algo. Así es. Lo puede hacer empezando por la cocina, ¿sí? Así es. Finalizamos con jamón, mi gente, para ir rapidito, antes que me digan... Por favor, porque se acaba el tiempo. Jamón. Y el hambre está que a todo arco. Jamoncito. ¿Cómo saber si la comida está deliciosa para poder después, tal vez, emprender un negocio? Primero invita a usted a sus amigos, invita a su familia. Nos invita a nosotros y no más. Nos invita a nosotros. Si quiere invitar, nosotros vamos también. Y abre su negocio. Oiga, yo voy, no pasa, yo voy. Está pensativo. ¿Cuánto gastó en esta preparación? Ay, ahora me agarraste porque... Tengo que decirle algo, Renato. Ya se va el tiempo. Se nos acerca el corte. Bueno, ya. Apúrele, métale, candela. Vamos, vamos. Vamos. Finalizamos. Vamos, que se puede. Con salsa. De salsa, miren, no es muy, no es mucho. Y ya se va al horno un ratito nomás. Bueno, el ratito que nos dé, ¿no? Ya. Listo. Listo, al horno. El horno ya está caliente. El horno ya está caliente. Ya no, ya no nos da otra capa. Vamos entonces al horno. Si usted quiere poner la cantidad de capas que a usted le guste más, ¿tiene algún problema? Lo puede hacer, ¿no? Y al horno. De cinco pisos, creo. Mira acá. De seis pisos. Vamos, al horno, abrimos al horno. ¿Más o menos cuánto tiempo y a qué temperatura su horno? Mira, si tenemos tiempo, 180 grados, más o menos 25 minutos suficiente. Si no tiene mucho tiempo, puede ser unos 200 grados, 15 minutos, con cuidado, ¿ok? Con cuidado. Después del horno le juega una mala pasada. En ritmo y sabor aquí en la cocina del día. Pausa y ya volvemos con más. Lasaña con esparso. ¡Qué rica lasaña! Carmen, pero me queda tu retrato. El lindo pañuelito blanco. Y el rito de tus caminos. ¿Qué tal la lasaña? ¿La lasaña para cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo, señor productor? Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Cuántos minutos? Cinco minutos. Entonces, podemos... A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, la lasaña ya está. Puedo mostrarla. Marquillo se está acercando ya porque queremos mostrar cómo está la lasaña. A ver, a ver. Vamos a poner mis guantes de silicona. Oiga, guantes de silicona. Por favor. La lasaña es con espárragos. Se ve buenísima. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tiene dos salsas, así que la oportunidad para que la hagan caso. Además tiene jamón, tiene queso. ¡Ay, qué rico! Tengo un tiempito más y ya no me da. Miren. Miren, muestre, muestre, muestre. Todavía le falta un poquito, ¿no, Renato? Un poquito, un poquito. ¿Cuánto más o menos? Vamos acá para mostrar. Ahí está. No se queme, por favor. No se queme. Cuidado. Es un take. Pase por acá. Ahí, muy bien. Vamos a cambiar. Hay que probar, ¿no? Espera. Hay que probar. ¿Le traigo un cuchillo? ¿Le traigo algo, Renato? No, ahí está ya. Hay que verlo de cerca. Venga, por favor. Venga, Marquillo. Recordemos que tiene esta lasaña, Renato. Vamos a ver acá a este lado. Miren acá. Tiene las hojas de la masa precocidas, ¿verdad? Tiene las hojas de la masa. Tiene una salsa elaborada en base a mantequilla, harina, leche, las moscadas y los espárragos. Buenísimo. Hemos intercalado una capa de la masa, una capa de crema blanca con el espárrago, jamón, queso y salsa roja. Esa es la elección de las personas, pero experimente. No queda muy alta, no queda muy alta si hacemos tan grande así, ¿ya? Pero es una expresión... Traiga, por favor, venga con todos para que podamos acá disfrutar. ¿Vamos para acá? Despedirnos y agradecerles a ustedes por estar con nosotros. Hoy miércoles, mitad de semana, con una deliciosa lasaña de espárrago. ¿Saben qué, chicos? Como hay espárrago sueltito, prueben los espárraguitos con la salsa como quedó, por favor. No tenemos que perder. La salsa es riquísima, seguro. Mirá cómo está. Esto huele delicioso, le cuento. Por ahí ya está, ¿no ves? Tiene un aroma agradable, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a ver. Qué delicioso. Metale, metale, no pasionado. ¿Vale tu poquín? Si te quiere también. Ah, no, los del medio ya están. Los del medio ya están. Esa puntita ya está. ¿Puedo? Pruebe ahí, por favor, este punto ya está. ¿Venga, Ducito? ¿Qué le pareció? ¿Qué tal? Del centro, del centro. Buenísimo. 100 puntos. Los espárragos están deliciosos. ¿Este es el centro? El centro. Ah, este centro. Ah, ya lo conozco. Uy, uy, uy. Lo va a deshacer, lo va a deshacer. Oye, recordemos que esto lo puede preparar usted en casita a las 12 del medio día a través de las redes sociales. ¿Cómo está el espárragos? El queso está en sus puntos, señores. A ver, queda una textura muy agradable, ¿ya? Muy buena porque con las propiedades que hemos hablado con usted, muy rico y no está muy caro en comparación con el costo-beneficio que tiene. Está rico. Voy a probar el espárragos. A ver, probar. El mundo no le gusta el espárragos, voy a probar hoy. ¿Qué le parece con la salsita? Me encantó y el espárragos también, le cuento. Tiene un sabor especial. Así que hágalo. Se dieron cuenta que tiene un aroma también, el espárragos, tiene un aroma. Sople, 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 para que no se queme. Sí, ahora voy a probar yo. Pruebe, por favor. Renatito, repa a probar. Como cierto es Renato, se luce en la cocina, hágalo usted también, lúcase con toda su familia, pase un buen momento. Está delicioso. Hace calor en Santa Cruz, pero parece que va a llover, ¿no? Así que vamos a esperar las próximas horas para ver qué tal el clima de Santa Cruz. Sople, sople, sople. Gracias por acompañarnos. Estamos en la recta final. Muchas gracias. Al día la revista SCZ. Está la página en Facebook para que usted pueda hacer esta receta en casa con toda su familia. Chao, bendiciones para todos. Chao, Santa Cruz. Chao, Santa Cruz. Hasta mañana, jueves. Buen día, buen día para todos. Chao, su matrimonio sin correr a monestación. Pavorial. Uh, Pavorial. Uh, Pavorial. Uh, Pavorial. Uh, a todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Pavorial. Uh, aquí les vengo a dejar. Un correo venezolano que se llama el Pavorial. Pavorial. Uh, que se llama el Pavorial. Y a las muchachas les piden. U丈夫. Uf, 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 uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. Gracias.